9 de octubre, reflexión imposibilidad, una y otra vez tanto en las escrituras cristianas como en las hebreas, se nos dice que para Dios no hay nada imposible, una mujer mayor pasada la menopausia teniendo un hijo, no hay problema, una mujer dando a luz, no hay de que preocuparse, resurrección de los muertos, todo bajo control, el mensaje es claro, Dios puede hacerlo todo, pero realmente creemos eso, quizás creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando nos acercamos a ver en un aprieto, tenemos dificultades para creer que Dios hará lo imposible por nosotros, todo se reduce a la confianza, confiamos de verdad, confiamos en Dios, María confiaba en Dios plenamente, si es que no aprendemos otra cosa de su vida, aprendemos su confianza, confiaba en que Dios le daría un hijo, confiaba que Dios volvería a su embarazo, fuera del matrimonio, correcto a los ojos del mundo, confiaba en que su hijo sería el salvador, en suma, ella confiaba en que Dios haría lo imposible en su vida, si, pero ella era María, nos podemos ver tentados a aducir, no fue tan duro para ella confiar como no es para nosotros, no es cierto, a María no le fueron conseguidos poderes milagrosos, que la incapacitaran para confiar en que Dios haría lo imposible por ella, ella tuvo que lograr la confianza de la misma manera en que nosotros tenemos que lograrla, abandonado y dejado hacer a Dios, cuando lo hizo, Dios estaba ahí, cobrando lo imposible en su vida, Dios no le faltó, Dios tampoco nos fallará, pero tenemos que estar dispuestos a confiar, imposible dice, recuerda, nada es imposible para Dios, incluso aprender a confiar, creo que de verdad que Dios hará lo imposible por mí, confío en Dios plenamente en mi vida, cada día aprendo a confiar un poco más.